¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo esta mañana, cuando me he levantado, estaba contento porque he mirado por la ventana y no había sol. Estaba el cielo lleno de nubes y se estaba acercando el fresquito, pero nada, nada, pura fantasía. Cielo, seis fantasías, ataca de nuevo, ha venido todo el sol y qué calor. He puesto el ventilador en la velocidad número 2, no hace absolutamente nada, pero, bueno, me tengo que comprar un aire acondicionado porque esto es una auténtica tortura. No lo digo, no lo digo en broma. Bueno, hoy he dicho, voy a hacer una cosa que hace tiempo que me pedís. Es duelos, emparejamientos y tengo que decir cuál es el mejor. No quién me gusta más para mi equipo, quién es mi jugador favorito entre los que tú me propones. No, simplemente, claro, quién es mejor jugador. Tú me envías Kobe Bryant, LeBron James, Michael Jordan, Bill Russell. ¿Quién es el mejor jugador? Y no vale decir 50-50 o me quedo con los dos. Yo me la juego. Voy a responder absolutamente todas las preguntas. Me habéis enviado más de 4.000 comentarios, más de 4.500, no sé cuántos hay. Hayé seleccionado unos cuantos. Por lo tanto, el vídeo espero que no sea muy largo. Voy a ser rápido. Por lo tanto, estad atentos. Y luego, si alguien se atreve a responder todas las preguntas, es que le doy un curazoncito ahí en YouTube. Todas, ¿eh? Creo que hay más de 80. Bueno, no lo sé. ¡Vamos a empezar! Y, por cierto, otra cosilla, última llamada para participar en el sorteo de la camiseta LeBron James Oficial Edición Clásica. La primera que vistió. Aquí abajo tenéis el link. Y luego, también tenéis el link del vídeo de los próximos play-offs. Unos play-offs sin conferencias que mola mucho. ¡Empezamos! Venga, Damian Lillard o Chris Paul. A nivel histórico, Chris Paul. Pero actualmente, para mí, Damian Lillard es mejor jugador. Luka Doncic o Troy Young. Dos rookies que lucharán para conseguir el rookie del año. Sí, Troy Young a nivel ofensivo es una bestia. Pero, para mí, es mejor jugador Luka Doncic. Dinovitsky o Kevin Garnett. Dinovitsky o Kevin Garnett. Dos jugadores que han ganado un anillo de la NBA. Un MVP de la temporada regular. Pero Dinovitsky tiene un MVP de las finales. Cosa que Garnett no. Pero no pasa nada. Para mí, Kevin Garnett es mejor jugador. Derrick Rose MVP o Stephen Curry MVP unánime. Ojo con Curry, eh. Fue el único MVP de toda la historia que recibió absolutamente todos los votos. Pero también me da completamente igual. Para mí, el Derrick Rose MVP es mejor que el Stephen Curry MVP unánime. Aquí creo que va a crear un poco de polémica. Pero he dicho que me la voy a jugar. ¡Taitum o Ben Simmons! Jason Tatum o Ben Simmons. El rookie del año contra un jugador que si hubiese estado en otro equipo, tal vez habría sido el rookie del año, ¿no? Imagínate a Jason Tatum en unos Brooklyn Nets. Con todas las posesiones para él. Con toda la importancia. Me voy a quedar... Para mí, es mejor jugador... De lo que he visto, Jason Tatum. Steve Nash o Chris Paul. Dos de mis bases favoritos. Dos de los mejores bases de toda la historia. Para mí, es mejor jugador Steve Nash. Ambos son unos directores bestiales. Chris Paul tiene unas características que Nash no tiene y también viceversa. Pero Steve Nash, de más seis básquet o de más seis predicciones. Hombre, yo creo que de más seis básquetes las predicciones se tienen que fijar un poquito. Joel Embiid o Anthony Davis. Joel Embiid o Anthony Davis. Dos de los referentes más importantes de estos últimos años a nivel interior y también de la próxima década. Voy a decir Anthony Davis y además voy a añadir que Anthony Davis tiene más opciones de ganar el NDP que Joel Embiid. Jason Williams, Chocolate Blanco o Rajon Rondo. Ambos en su prime. Prime es su mejor momento. Su plenitud física como jugador a nivel de calidad. Me voy a quedar con la mejor versión de Rajon Rondo en los Celtics. Y ojalá veamos ese nivel en los Lakers. Ojalá lo pueda trasladar porque ese hombre, siempre lo digo, dominaba los partidos sin anotar puntos. McGee o Pachulia. Buena pregunta, buena pregunta. Ahora en serio. McGee y Pachulia tienen la etiqueta de jugadores. Venga, me río un poco de ti. Qué malo eres. El equipo de Petanca de mi barrio si entrena un poquito ya serían mejores que ellos cuando baloncesto. Pero son mejores jugadores de lo que la gente piensa. Ahora bien, ¿quién es mejor? Para mí es mejor Jabal McGee. Ahora en serio. Un jugador tan alto, tan rápido, tan coordinado. A nivel físico. A nivel físico es un privilegiado. Y dirás, pero si está delgadito, tampoco tiene tanto músculo. Dime cuántos hombres tan altos se pueden mover de esa manera tan ágil. Me voy con Jabal McGee. Kevin Love o Al Horford. ¿Quién es mejor jugador actualmente? Para mí, Al Horford. Una pieza que si no estuviesen los Celtics, estos Celtics no habrían llegado tan lejos o no lo habrían conseguido lo que han conseguido de la misma manera. Pilar fundamental en la defensa y un hombre que pasa siempre muy desapercibido. ¿Valanchunas o Steven Adams? Dos interiores extranjeros, ¿no? Valanchunas, ¿de dónde es? De Lituania. Y Steven Adams de Nueva Zelanda. Me gusta Steven Adams. Es un hombre que parece que tenga 45 años con ese bigote, esa cara de mala leche, esos tatuajes. Pero tiene únicamente 24, diría. ¿Con quién me quedo? Ambos me gustan. Me voy a quedar con Steven Adams. Para mí es mejor jugador. ¿Pau Gasol o Marc Gasol? A ver, yo soy más de Marc Gasol. Pero, como hemos dicho, que hemos de ser claros quién es mejor jugador actualmente es Marc. Pero a nivel de carrera, en su mejor momento, Pau Gasol ha sido mejor. Kobe Bryant o Shaquille O'Neal. Wow, ya empieza el nivel durillo. Kobe Bryant o Shaquille O'Neal. Mi pivot favorito contra uno de mis jugadores favoritos. Sinceramente, yo creo que... Bueno, tan sinceramente no lo sé. No lo tengo tan claro, pero tengo que ir rápido. Lo primero que se me pasa por la cabeza. Kobe Bryant ha sido mejor jugador. Carl Anthony Towns o Joel Embiid. Yo este año, con Carl Anthony Towns, no sé si vosotros tenéis la misma sensación. Me esperaba un salto más de calidad. Algo más que pasar al siguiente nivel. No lo ha hecho mal, pero esperaba más. Tengo expectativas altas con él. Me voy a quedar con Joel Embiid. Carmelo Anthony o Blake Griffin. Dos cuadras que en estos últimos años han tenido la categoría de gran superestrella. Blake Griffin en su primer año. Bueno, primer año no porque estuvo lesionado. Pero en el segundo, que también contabilizaba como rookie. Más o menos el caso de Ben Simmons. Fue All-Star ya en su primer año. Era un hombre que venía a romper la liga. Actualmente, para mí es mejor jugador Blake Griffin. Lamar Odomo, Paul Millsap. Otra vez dos jugadores super infravalorados. Dos a la pivots. A mí la versatilidad de Lamar Odom me parece, me parecía bestial. Para mí, mejor jugador. Lamar Odomo. Ojo, Paul Millsap también es bueno. Ha sido All-Star Lamar Odomo. LeBron James o Kevin Durant. Dos, bueno, los dos mejores jugadores del mundo. LeBron Durant. Bueno, ya lo he dicho todo con esto. Con el orden, me voy con LeBron James. Tatum o Giannis Antetokounmpo. El rey de la conferencia este. Podríamos decir, ¿quién es el mejor jugador del este? Kyrie Irving. Kawhi Leonard, ahora que ha llegado. Giannis. Joel Embiid. Ahí, ahí, está Giannis. O Jason Tatum. El príncipe de la conferencia este. Para mí, Giannis sigue siendo mejor jugador. Demar DeRozan o Jimmy Butler. Guau, me gusta este duelo. DeRozan o Butler. Dos jugadores que ahora juegan en el oeste. Me voy a quedar con Jimmy Butler. Es mejor jugador Jimmy Butler por el simple hecho de que es más completo. Tiene una defensa bestial que DeRozan no tiene a ese mismo nivel. Tatum o Donovan Mitchell. Saludos desde Turtosa. Nunca salgo en los vídeos, pues ahora sí que sales. Y Larry Muñoz. Tatum o Donovan Mitchell. Madre mía, aquí me complicas mucho la cosa. Me complicas muchísimo la cosa. Guau. Yo soy mucho de Donovan Mitchell. Me ha enamorado. Pero es que también lo soy mucho de Tatum. Y sé que Tatum en unos Brooklyn Nets... No sé si lo he dicho ahora. Es que he grabado antes y lo he tenido que repetir. Bueno, Tatum en unos Brooklyn Nets este año, jugándose todas las posesiones, teniendo toda la responsabilidad, tal vez habría promediado que 25 puntos por partido habría sido rookie del año seguramente casi al 100%. ¿Quién es mejor jugador? Pues seguramente te voy a decir Jason Tatum. Mira que prefiero Donovan Mitchell, eh. Prefiero Donovan Mitchell. Pero seguramente te voy a decir Jason Tatum. Rose en su mejor momento. Bueno, sí, en su mejor momento. ¿O Westbrook en su mejor momento? Antes he dicho Rose ganaba a Carrie. Voy a decir lo mismo. Rose en su mejor momento, superior a Westbrook en su mejor momento. Y alguien dirá, ¿pero qué pasa con Derrick Rose? ¿Qué es el nuevo Michael Jordan? ¿O qué? De más seis fantasías con Rose. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tranquilízate. No me puedo tranquilizar. Rose en su mejor momento es que estaba a un nivel, a un nivel de otro planeta. De Rose a no Kawhi Leonard. Los dos protagonistas del traspaso de este verano y del año seguramente. Para mí, Kawhi Leonard más completo. Otra vez tenemos el factor defensa y a nivel ofensivo Kawhi Leonard no se queda atrás. Sí, seguramente Demar de Rose a no es mejor anotador. Pero me voy con Kawhi Leonard. Kevin Durano, Larry Bird. Kevin Durano, Larry Bird. ¡Wow! Yo sé que Kevin Durant puede superar a Larry Bird. Lo puede superar. Lo podemos decir sin ningún miedo. Y tal vez alguien dice que ya lo ha superado. ¡Lo podemos decir! Pero Larry Bird para mí es mejor jugador. Jamal Crawford, Deron Williams. Dos, bueno, uno que sigue ahí rindiendo un buen nivel. Deron Williams no sabemos dónde está. Pero en su mejor momento, Deron Williams. A mí el Deron Williams de Utah Jazz. ¡Bah! Lonsu Bolo, Kyle Kuzma. Dos jovencitos de Lakers que quieren ayudar a LeBron James a ganar el anillo. Me voy a quedar con Kyle Kuzma. Para mí es mejor jugador Kyle Kuzma. De momento sé que Lonsu Ball va a ser un gran base cuando mejore su tiro. Si Lonsu Ball tuviese un tiro efectivo, te diría seguramente Lonsu Ball. Pero me voy a quedar con Kyle Kuzma. Un Kuzma que está muy enfadado y motivado porque NBA 2K únicamente le ha dado una valoración de 78. Ya ha dicho. Ya veréis, ya veréis. Os voy a callar la boca. De Marcos Kuzma o Charles Barkley. Me voy a quedar con el hombre que ha sido MVP de la temporada regular. Son posiciones diferentes, pero Charles Barkley es mejor jugador. Clay Thompson o Ray Allen. Dos jugadores con un perfil similar. Sí es cierto que Clay Thompson tiene una mejor defensa. Ray Allen en sus primeros años no era mal defensor. Y lo que la gente no recuerda es que Ray Allen se podía... Bueno, era la primera arma ofensiva. En Seattle Supersonics llegó a promediar 26 puntos por partido. Tiene varias temporadas con 25 puntos por partido. 24, 23, 25. A pesar de que no tiene una defensa tan excelente como Clay Thompson, para mí Ray Allen sigue siendo mejor jugador. ¿Juel Embiid o Giannis Antetokounmpo? Ay, ya tardaba esta pregunta. La estaba esperando. ¿Juel Embiid o Antetokounmpo? Actualmente, para mí, Giannis Antetokounmpo sigue siendo mejor jugador. Y muy posiblemente el mejor jugador del este. Ahí, ahí, con Kyrie Irving o Kawhi Leonard. Pero me voy con Giannis. ¿Tony Parker en sus tiempos buenos o Rick Rubio actualmente? Un saludo fiero a otro para ti, Ibi92. Mucho respeto para Ricky, ya lo sabéis. Pero Tony Parker es mejor. Ha sido mejor jugador. Tony Parker, estamos hablando de uno de los mejores jugadores europeos de toda la historia. MVP de las finales. En el 2007, Donovan Mitchell o Marvin Buckley tercero. Hombre, Marvin Buckley todavía no lo hemos visto en la NBA. Sí, lo hemos visto en la Summer League. Luego se lesionó, pero me voy a quedar con Donovan Mitchell. Greg Popovich o Brad Stevens. La vieja escuela, la nueva escuela. Popovich es mejor entrenador. De momento, Brad Stevens. Vamos a darle tiempo. Justo llevan muy pocos años en la NBA. Trey Young o Markel Fulz. Trey Young o Markel Fulz. Buena pregunta. Muy interesante. Me voy a quedar para mis mejor jugador. Bueno, es que Markel Fulz no lo puedo valorar todavía. Se cumplirán las expectativas de lo que estamos viendo este verano, que parece ser que es el nuevo judimelo. Trey Young. Me voy con Trey Young. Seishen McCollum o Bradley Bill. Dos jugadores que son segundas espadas en sus respectivos equipos, pero que también pueden ser primeras perfectamente cuando las estrellas de Amy Alina y John Wall no juegan. Me voy a quedar con Bradley Bill. Bueno, que ha demostrado que sin John Wall se puede meter el equipo en sus espaldas. Al igual que Seishen McCollum. Pero Bradley Bill. Me voy con él. Me parece mejor jugador. Rondo o Chris Paul en su mejor momento. Rondo o Chris Paul en su mejor momento. Chris Paul. Chris Paul en New Orleans Hornets. Candidato al MVP. Estuvo a punto de ganarlo. Me voy con él. Jimmy Ballero. Clay Thompson. Aquí sí que tenemos a dos jugadores que reúnen... Bueno, que son completos, ¿no? Ataque, defensa. A mí dame Clay Thompson. Para mí es mejor jugador Clay Thompson. Un Clay Thompson en tu equipo. Ojalá. Me encantaría tener a Clay Thompson en mi equipo. Me parece un jugador que a veces... A ver, no infravalorado, pero... El hecho de estar en Warriors con Durant, con Curry, con Draymond Green le hace restar... Le quita muchos méritos. Clay Thompson en otro equipo. Sé que soy pesado, pero Clay Thompson en otro equipo sería una auténtica barbaridad. Sería un lujo. Sería puro placer. Tracey McGrady o Ray Allen. Me ha entrado otra vez algo en el ojo. Tracey McGrady o Ray Allen. Tracey McGrady. Tracey McGrady. Tracey McGrady sano. Es mejor jugador. Trasen Petrovic o Dyrnovic. Que para algunos Petrovic es el mejor europeo de toda la historia. Sería una lástima que falleciese a una edad tan temprana por culpa de un accidente de tráfico. Pero para mí... A ver, Petrovic, es que lo he visto, lo he visto en diferido y tal. No sabemos a lo que podría haber llegado en la NBA. Pero para mí, mejor jugador Dyrnovic. Kawhi Leonard o Scottie Pippen. ¡Guau! Kawhi Leonard o Scottie Pippen. Es que decirlo así rápido, en caliente, en frío, no sé cómo se dice. Es complicado. De momento, te voy a seguir diciendo Scottie Pippen. De momento voy a seguir diciendo Scottie Pippen, mejor jugador de Mar del Rosano. Vince Carter, ambos en su prime. Para mí, Vince Carter... Leonard, Giannis Durán, ordénalos. Mejor jugador Kevin Durán. Segundo Kawhi Leonard, tercero Giannis. Sí. Por lo tanto, esto reafirma que Kawhi Leonard es el rey de la conferencia este. Pues muy probablemente, ahora sí que lo tengo claro. Seguramente Kawhi Leonard, ahí ahí con Kawhi Irving, es el mejor jugador de la conferencia este. Para mí, Kawhi Leonard sigue siendo mejor jugador que Giannis Antetokounmpo. Melo en su mejor momento o Paul George en su mejor momento. Carmelo Anthony en su mejor momento. A pesar de que Paul George tiene una defensa que Carmelo, pues, sufre un... Bueno, no es que sufra, es que pasa un poco. Kawhi Irving o Stephen Curry. Ayer publiqué esto en Instagram y la que se leó. ¿Cuánto tiempo llevamos? 14 minutos. Yo quería hacer un vídeo rápido. Madre mía. Irving o Curry, Irving o Curry. Curry, eh... Para mí es mejor jugador. Stephen Curry. Porzingis o Draymond Green. A ver, Draymond Green es más completo. Porzingis a nivel ofensivo es superior. A nivel defensivo, Porzingis tampoco se quiere quedar muy atrás porque quiere ganar el premio mejor defensor del año. Porzingis llegará más lejos a nivel individual, sí. Pero para mí Draymond Green es mejor jugador. Kevin Knox o Trey Young. Me voy con Kevin Knox. Damian Lillard o John Wall. Damian Lillard. LeBron James o Larry Bird. LeBron James. Derrick Rose en su mejor momento. O Dwayne Wade en su mejor momento. Madre mía, aquí ya me lo complicas mucho. Me lo complicas mucho. Me lo complicas mucho. Me lo complicas mucho. Derrick Rose. Draymond Green o Andre Dramon. Para mí sigue siendo mejor jugador. Draymond Green. David Booker o Jason Tatum. Puesto que se parecen a Kobe Bryant. Ocupan la misma posición. Y ambos jugadores se reflejan también en el 24 de los Lakers. Para mí, Jason Tatum. Simons o Donovan Mitchell. Para mí, Donovan Mitchell. Paul George o Jimmy Baller. Paul George. Kyle Kuzma o Julius Randle. Kyle Kuzma. Movamba o DeAndre Ayton. DeAndre Ayton. Mejor defensor en su mejor momento. Dwight Howard o Kawhi Leonard. Mira que... Dwight Howard en su mejor momento era un muro defensivo. Nadie pasaba por ahí. Nadie. Era puro espectáculo. Pero Kawhi Leonard. La defensa no es únicamente tapones. Es mucho más que eso. En su mejor momento. Te voy... Me da igual. Te voy a decir Dwight Howard. Tres veces mejor defensor del año. Era, era ese hombre. Era bestial. Shaquille O'Neal o Karim Abdul-Jabbar. Seguramente Karim Abdul-Jabbar ha sido mejor jugador. Kyrie Irving o Allen Iverson. Allen Iverson. Curry o Jason Kidd. Stephen Curry. Movamba o DeAndre Ayton. Ya ha salido. ¿Por qué vuelve a salir? ¿Quién habrá hecho más en Houston cuando se retire? ¿The Harden o Lash One? Yo creo que... Hakim o Lash One. Dos anillos del NBA. Dos MVPs en las finales. Un MVP de la temporada regular máximo. Taponador de la historia de los Rockets máximo. Anotador de la historia de los Rockets máximo. Reboteador de la historia de Houston. ¿Karmalón o Tim Duncan? Tim Duncan. Tampoco por mucho, por poco. ¿Charles Barkley o Draymond Green? Charles Barkley. Kyle Kuzma contra Rudy Gay. Kyle Kuzma. Kawhi Leonard o Anthony Davis. Anthony Davis. Asistencias de Jason Williams o de Rajon Rondo. A nivel de asistencias. Jason Williams. Harden o Kevin Durant. Kevin Durant. Allen Iverson o James Harden. Allen Iverson. Lou Williams o Jalen Brown. Jalen Brown. Embiid o Howard en Orlando. Dwight Howard en Orlando. Jalen Brown o Brandon Ingram. Jalen Brown. Al Horford o Blake Griffin. Actualmente, Al Horford. Curry Durant o Durant Westbrook. Saludos desde Chile. Saludos, Felipe. Y para Chile también. Curry Durant. Davin Booker o Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. De Rose Donne o Klay Thompson. Klay Thompson. Klay Thompson o Víctor Ladipo. Klay Thompson. Ellington o Bellinelli. Bellinelli. Marcus Smart o Alonso Ball. Marcus Smart. Ronman o Ben Wallace. Buena pregunta. El gusano. Dennis Ronman. Howard o Garnett. Ambos en su mejor momento. Kevin Garnett. Willy o Juancho Hernán Gómez. Actualmente, Billy Hernán Gómez. Creo que hará una mejor temporada. Pero Juancho Hernán Gómez tal vez tiene un techo más alto. Bueno, cracks. Esto ha sido todo. No sé si ha sido un vídeo largo o corto. No tengo ni idea. Qué calor que hace. Un saludo para todos los del vídeo. Dale un like al vídeo. Que ayudar sacando más no cuesta nada. Y ayuda mucho. Un botoncito. Suscríbete si no lo estás. Un abrazo para todos. Participa en el sorteo. Mira ese vídeo que abajo tienes los links. Y nos vemos muy pronto.